Hemos superado los Trolls, por tanto estamos aquí otra vez. Bueno, lo que les contaba, una pequeña introducción de lo que es Wizard para aquellas personas que no nos conozcan. En Wizard somos una red de profesionales independientes, cada una con sus habilidades, sus recursos y sus bagajes, en las cuales nos juntamos para trabajar de manera colaborativa, descentralizada y con unos objetivos comunes y una visión de la sociedad más o menos común. Estamos en varios países con diferentes comunidades, con diferentes miembros, cada comunidad está compuesta por sus conectores y sus miembros activos. No me voy a explayar mucho en este tema si ganamos un poco de tiempo, nuestros valores son la buocracia, o sea, trabajamos, hacemos cosas y colaboramos de manera constante. Estamos en beta permanente, esto significa que nos estamos todo el tiempo reaprendiendo y regenerando. Somos abiertos, compartimos todo el conocimiento que adquirimos y nos gusta esta filosofía. Y buscamos la manera de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos las unas a las otras y cuidamos a nosotros mismos también. Buscamos la manera de crear puentes entre aquellas ideas y proyectos y personas que quieren cambiar el mundo como nosotros, nutrimos ese cambio sistémico y tratamos de hacerlo de una manera social y colaborativa, ¿no? En este momento en el que estamos creo que tiene más sentido que nunca, ¿no? Y estos encuentros los hacemos generalmente físicamente, ¿no? Pero esta vez vamos a innovar con controles incluidos en este nuevo modelo, ¿no? Moja, si querés explicar qué son los WeLearn rápidamente. Bueno, hola de nuevo a todas. Pues intentando comprimir todo el contenido previsto, básicamente los capítulos WeLearn son sesiones de aprendizaje y de transferencia de metodologías de conocimientos. Por un lado, entre miembros de la comunidad que de alguna manera cuentan con esa experiencia, ese know-how y ese conocimiento que, bueno, hasta ahora lo comprimiamos en sesiones presenciales donde se juntaban personas interesadas en adquirir ese conocimiento. Y, bueno, interactuar, pues, entre todas, pues, para aprender y crear sinergias de conocimientos. Además que también servían como espacios de conocimiento de la comunidad WeShare. Muchas veces, pues, ha sido la oportunidad para que estas personas puedan conocer la comunidad y empezar a interaccionar. Y, nada, solo añadir que seguramente pasarán cosas a partir de ahora en WeLearn, pues, tenemos un objetivo de plantearlo como jornadas enteras, intensas, donde podamos encontrarnos físicamente en espacios y podamos también estar en procesos de aprendizaje entre nosotros y también invitar a otras personas de fuera de la comunidad. Así que, cuando quieras, Andrea. Bueno, bueno, hoy en realidad el tema que nos compete es un tema que en el cual ya estamos viviendo y conviviendo hace días, ¿no? Hoy lo que vamos a hablar es un poco de la dimensión social de esta pandemia que nos hemos ido encontrando en estas últimas semanas. Vale la aclaración de que no hablaremos ni de curvas, ni de epidemiología, ni de que hay que lavarse las manos ni quedarse en casa. Esto ya lo tenemos más que ha aprendido. Simplemente lo que queremos es compartir aquellas iniciativas que hemos visto en estas últimas semanas que nos da una pista de que algo bueno tiene todo esto, ¿no? Bueno, luego haremos una parte de preguntas, dudas, comentarios. Esto yo ahora sí que haré, le pegaré un poco la chapa yo de lo que he podido observar todo esto en estas semanas, pero sí que también me gustaría que luego interactuemos y nos contéis también dudas, comentarios y sobre todo iniciativas que hayas podido identificar estas semanas también, ¿no? Bueno, mi nombre es Andrea Barbiero, soy consultora en el experto en salud digital e innovación en salud. Soy fundadora de Ecosalud, que es una consultora también de innovación en salud. Cofundadora también de SaludCop, una iniciativa ciudadana relacionada con la donación de los datos de salud. También, al ser argentina y viajo mucho por Latinoamérica, también me relaciono mucho con el ecosistema de salud digital en la Argentina. Y recientemente estrenada como conectora de Wisher, ¿no? Y sobre todo soy una experta confinadora profesional. Llevo más de 21 días confinada en casa, con pocas salidas, por tanto, en esto también me voy a profesionalizar en breve. Me he confinado antes por problemas de salud previos, por tanto, era necesario estar en casa antes, ¿no? ¿Por qué tenía ganas? Y bueno, me lo propusieron también los chicos de WeLearn, compartir todo el conocimiento que se está generando durante estas semanas. Básicamente porque estoy coronada y un poco infoxicada en varios grupos que se fueron emergiendo en estas semanas. Estos grupos, estoy en seis, siete grupos a la vez, con más de cientos, cientos o miles de personas en algunos, que se está compartiendo información todo el tiempo. Y estos grupos se gestaron todos a partir del 14 de marzo, ¿no? Es que son grupos que vienen desde hace mucho tiempo, son grupos que nacieron de la mano de esta pandemia, ¿no? Y en estos grupos se van compartiendo muchísima información que me parece relevante e interesante poder compartirlo con todas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar de lo que está surgiendo en estas últimas semanas, ¿no? Estas últimas semanas nos estamos dando cuenta de que podemos estar en casa, pero que nuestras capacidades y activos y recursos están dispuestos para ayudar ahí donde haga falta, ¿no? Nos vamos cada uno con nuestras habilidades, podemos arrimar un poco el hombro a salir de esta lo antes posible, ¿no? Y en esto fue lo que nos fuimos dando cuenta estas semanas, que nos encontramos con personas que tenían diferentes habilidades y la han puesto al común para poder salir de esta, ¿no? Nos hemos, los primeros que surgieron fueron los makers, los maravillosos makers, estas personas que les gustan crear y construir cosas, ¿no? Esto ya empezaron prácticamente al primer día de que, mucho antes de que se detectara, que se declarara el estado de confinamiento, ¿no? Una semana antes ya había grupos que estaban empezando a pensar en cómo poder resolver determinadas problemáticas que sabíamos que íbamos a tener, ¿no? Y en esto surgen diferentes grupos, por ejemplo, el Coronavirus Makers, que tiene hoy en día 16.000 miembros, que se dice pronto, pero son muchísimas personas todo el tiempo compartiendo el conocimiento que tienen en abierto para que se puedan crear, en particular, este colectivo lo que hace es crear las viseras, ¿no? Para, imprimiéndolas en 3D, para poder compartirla con diferentes hospitales, ¿no? Llegaron a crear 350.000 viseras usando casi 9 toneladas de material, pero lamentablemente, lamentablemente aún teniendo estas ganas de colaborar, no se les han rechazado las viseras por no estar homologadas, ¿no? Al principio sí que hubo una cierta iniciativa de poder aceptarlo, pero posteriormente se tiró un poco atrás porque necesitan estos materiales estar homologados por el Ministerio de Salud, ¿no? Y aquí se sigue luchando de todas maneras para trabajar, ¿no? Después están otros makers también que están más relacionados con lo que son respiradores, ¿no? Hay dos iniciativas, estas dos son de aquí de Cataluña, de España. Una que se llama Oxygen, que están creando un respirador y lo están validando en el Hospital Clinic. Y el otro es un dispositivo que también nace desde la unión de entre SEAT, que es la empresa constructora de coches, que lo está haciendo disponibilizando una parte de los limpia-parabrisas de los coches, junto con HP y la ITAT, que es otra institución de aquí de Cataluña, han creado otro respirador que también se está probando en el Hospital Partauli de Sabadell, ¿no? Estos dos respiradores hasta ahora no están validados 100%, se están probando en los hospitales y una vez que hayan superado esas pruebas estarán disponibles para también poder avanzar un poco en estas necesidades que aquí estamos teniendo, ¿no? Un poco para quienes seáis de fuera, en España estamos ya casi en la punta de la curva, esperamos, ¿no? Y sí que estamos teniendo ciertas necesidades en cuanto a equipamiento médico, no solamente de respiradores y de máscaras y demás, sino también de los instrumentales para los profesionales, ¿no? Para poder trabajar de manera segura, ¿no? Entonces aquí es donde van surgiendo varias iniciativas desde la voluntad, no solamente de las personas, sino también de las instituciones, a poder acercar sus conocimientos, sus recursos para paliar un poco estas necesidades, ¿no? Luego otras iniciativas que han surgido también durante estas semanas, y no sé si habéis visto en las redes sociales, pero han emergido hackatones e ideatones por todos lados. En este caso, por ejemplo, ha habido esta iniciativa que se llaman Design for Fight de COVID-19, en los cuales han abierto diferentes proyectos al mismo tiempo, y les invito a participar porque es bastante interesante, se manejan a través de Slack, que es una tecnología que también permite comunicarse de manera, en grupos y de manera colaborativa, y como ven, no solamente hay iniciativas relacionadas con instrumental sanitario, sino también iniciativas de carácter más social, ¿no? cómo podemos ayudar a padres de recién nacidos, cómo podemos ayudar a los abuelos, cómo podemos identificar cuál es la información veraz y fideigna, que esto es un tema que tenemos que trabajar mucho y que es importante, ¿no? Y no solamente están surgiendo este tipo de hackatones de este lado del mundo, sino también en Latinoamérica, nosotros desde Wishart participamos en uno la semana pasada, junto con NETI, que es una institución argentina de no todo está inventado, se llama, y luego también otros hackatones relacionados con soluciones de la movilidad, por ejemplo, en Bogotá, ¿no? y cómo se pueden buscar soluciones a problemáticas diferentes de acuerdo a las circunstancias que está viviendo cada uno de los países, ¿no? Nosotros estamos ahora en un momento un poco más avanzado de lo que está pasando en Latinoamérica en relación a la pandemia, ¿no? Entonces tenemos otras necesidades y otras urgencias, pero en Latinoamérica se están pensando en otras necesidades también, porque los recursos son diferentes, las necesidades son diferentes y los sistemas sanitarios y su organización también es diferente, ¿no? Por tanto, van a emerger diferentes necesidades en cada uno de ellos. En relación a hacedores, ¿no? Veníamos hablando de los makers, ahora los hacedores son estos grupos que han emergido un poco bottom-up desde la ciudadanía hacia las necesidades, a responder esas necesidades y estas problemáticas que estamos viviendo. Y, por ejemplo, esta es la comunidad COVID Warriors, que nace de una iniciativa de un grupo de personas que están vinculados, estamos vinculados, yo también estoy parte, soy parte de alguna gente alrededor de Wishart, también lo es, en la cual es un grupo de profesionales y de personas de diferentes índoles, diferentes sectores, en las cuales nos vamos comunicando por al año a través de un grupo de correo, y de ese mismo grupo emergió esta necesidad de hacer algo, ¿no? De con toda la voluntad y todos los recursos que había disponibles, disponibilizarlos para paliar todas las problemáticas que íbamos a tener, ¿no? Entonces, de este mismo grupo nace cómo encontrar la manera de generar voluntariado del talento y sus organizaciones proactivas que pudiesen resolver las problemáticas que fuesen surgiendo en el camino, desde sociales a desde el propio sistema sanitario que tuviesen necesidades específicas, y desde este mismo grupo se está trabajando muchísimo, de una manera muy silenciosa, pero muy importante, porque muchas de las noticias que vais a ver en los periódicos relacionadas a Siberia, ha ido a buscar medicamentos a China y demás, nace de este grupo de gente que está por ahí detrás queriendo ayudar, ¿no? Entonces, muchas de las soluciones que se están encontrando, independientemente de que no se sepan de dónde vienen, están emergiendo desde la ciudadanía en sí mismo, y eso es una de las cosas más bonitas que podemos encontrarnos en este momento que estamos viviendo, ¿no? Dentro de esta iniciativa también, ¿qué se está haciendo? Van emergiendo diferentes, digamos, diferentes iniciativas o grupos que se van autogestionando de manera natural y se van creando grupos de Telegram y demás que van autoorganizándose para ir resolviendo determinados problemas o determinadas necesidades que se van identificando, o simplemente porque hay un tema que a la gente le interesa trabajar y busca la manera de llevarlo adelante y después buscar a ver quién puede necesitar esto que está emergiendo, ¿no? Epidemics es una de las apps que seguramente habéis escuchado mucho más en estas últimas semanas, que también emergió de este grupo de trabajo, es una, luego la explicaré un poco más, pero es una app que permite identificar cuál es la fuente fidedigna en relación a esta situación que estamos viviendo y al COVID-19, porque seguramente vais a encontrar o habéis encontrado demasiada información fake, demasiado bulo, por ahí dando vuelta, y en este momento ese ruido es el que menos necesitamos, ¿no? Otra de las iniciativas que surge también de este grupo es Recovery Events, que es un grupo de Instagram en el cual se van disponibilizando un montón de cantantes y conciertos para que la gente esté entretenida en estos momentos, además de las iniciativas que ya están emergiendo de los propios cantantes y de las propias discográficas y demás. Este es un grupo que ha tratado de buscar la manera de disponibilizar esa información. Después les contaba también, están trabajando en disponibilizar material sanitario, haciendo vinculaciones entre gobiernos y demás. Hay algunas otras iniciativas relacionadas con disponibilizar y ayudar a los diferentes hospitales a que puedan acceder a voluntariado o determinadas ayudas sociales que necesitan, como por ejemplo que se envíen cartas a las personas que están ingresadas en la UCI o pueden tener algún tipo de visita y demás. Estas iniciativas también han surgido bastante alrededor de COVID, COVID Warriors, pero también han emergido en otros estados, en otros momentos, ¿no? O en otras comunidades. Otra de las comunidades que me parece bastante bonita y que a mí me parece bastante interesante, es Fren a la Curva, que es una iniciativa que lo que permite es también visibilizar y multiplicar todas esas iniciativas ciudadanas que están emergiendo alrededor de España, pero no solamente lo están haciendo en España, sino que con este movimiento también autogenerado y de grupos... ¿Me escucho? ¿Hola? ¿Me escucháis? Sí, sí, adelante. Vale, vale. Esta iniciativa también está cruzando el charco de alguna manera y ya se están creando grupos en Latinoamérica. Básicamente, esta iniciativa nace del laboratorio de Aragón, de gobierno abierto, y va emergiendo de una manera más natural. Esta iniciativa también lo que hace es crear laboratorios ciudadanos distribuidos, o sea, por tanto, su misión ya era esta y pudieron seguir con esta iniciativa en relación a esto del COVID-19, ¿no? También, si queréis, hay grupos de Telegram, todo lo que les estoy contando, hay grupos de Telegram, de WhatsApp, donde después, si queréis, me podéis enviar un correo y yo los vinculo con ellos, porque con varios de estos tengo relación, por tanto, los puedo vincular y ayudarlos a que puedan ayudar, ¿no? Epidemics, lo que les contaba, es una app que está emergiendo de una manera también bastante colaborativa, bastante descentralizada. Tenemos diferentes grupos de WhatsApp, algunos en los cuales todo el mundo va compartiendo el contenido. Después, ese contenido pasa por un proceso de curator. Esta semana me toca a mí hacer de curator, ¿no? y observando qué es la información que se está compartiendo y si realmente es fidedigna o no, se valida con profesionales médicos y con enfermeras y demás, y se está creando esta aplicación en donde hay dos entornos, un entorno para los ciudadanos, para que tengan un idioma mucho más coloquial y más entendible para todas las personas, y luego en un entorno más profesional, en donde se comparten guías clínicas, protocolos, experiencias de otros países, papers y demás información. A los dos entornos podéis entrar, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de impedimento para que entréis a la parte clínica, pero bueno, seguramente es más complejo entender todo ese vocabulario y ese entorno, ¿no? Pero esta es una iniciativa que también emergió de un grupo de profesionales y fue buscando un poco el apoyo de varias instituciones sanitarias catalanas que lo han estado otorgando y sobre todo han estado validando que la información que se esté compartiendo ahí realmente sea fidedigna, ¿no? Con respecto a esto, a los informadores, ¿no? Y hacedores, seguramente en las últimas semanas les haya llegado miles de whatsapps en sus grupos de familia y demás con diferentes bulos, como le llamamos aquí, ¿no? O fake news, un poco tomándote el pelo de que si respiras profundo se te va a pasar el COVID o cosas así, ¿no? Y esto es un problema que no solo emerge ahora en esta iniciativa, sino que emerge en los que nos dedicamos a salud y sobre todo a tecnología, es uno de nuestros grandes enemigos, ¿no? Tratar de buscar la manera de parar esa información que no aporta valor y a todo lo contrario aporta ruido, ¿no? Y esta iniciativa que es Salud Simbulos, que es una iniciativa que ya existe desde antes, pero que ahora está como su trabajo doblado a la enésima potencia, lo que hacen es identificar estas iniciativas, estas fake news y un poco desintegrarlas en el camino, ¿no? Estamos los cazabulos que también se nos llama alguna gente que nos dedicamos también a decir que eso no es verdad, ¿no? Y si miran esto, el 26 de febrero esta gente ya estaba identificando bulos sobre el coronavirus, ¿no? Ya estábamos empezando a darnos cuenta de que había mucha información que estaba dando vuelta que nos iba a hacer un poco de daño, ¿no? Por tanto, esto también es muy importante de que tanto para vosotros como para vuestra familia o para con quien tengan la posibilidad de ayudarles a identificar y discernir cuál es la información buena de la mala, porque en este momento es indispensable que sepamos, que conozcamos bien esta enfermedad y de esa manera podemos ser más responsables, no solamente con nosotras mismas, sino también con toda la sociedad, ¿no? Que esto es de todos. Por esto mismo, existen varios cuestionarios y varias iniciativas que nos permiten un poco medir hasta cuánto sabemos del COVID-19. Entonces ha surgido, por ejemplo, esta misma gente de Design for Fight que estaban haciendo este hackathon. Ha emergido esta iniciativa de poder tener este cuestionario en donde nos podemos ir evaluando hasta cuánto sabemos de la enfermedad. Esperemos no tener que ser masters porque eso significa que estamos transitando la demasiado cerca, ¿no? Pero bueno, es importante también que se vaya disponibilizando este tipo de mecanismos para que podamos estar más seguros en que tenemos la información que nos toca, ¿no? Aquí hay otra iniciativa también que se llama Talento, que también nos desafía a conocer de manera más rigurosa qué es el coronavirus y esa información está validada también por profesionales sanitarios. También otras iniciativas que han emergido más desde la ciudadanía, desde los vecinos, ¿no? De los buenos vecinos. Esto lo hemos visto bastante en todas las redes sociales y en los periódicos y en la tele en estos días de cómo nos ponemos a cantar y aplaudimos y escuchamos a una persona que tiene Alzheimer y lo aplaudimos porque se cree que está dando un concierto, ¿no? Cosas que realmente en estos días que vamos viendo a mí personalmente se me cae alguna lágrima y me emociona darme cuenta de que la gente estamos muy preocupados por nosotros mismos pero también por nuestro vecino a quien tenemos al lado, ¿no? Y en esta iniciativa de la curva también lo que han disponibilizado es un mapa donde la gente puede pedir y ofrecer su tiempo y sus recursos para ayudar a sus vecinos, ¿no? Y eso es bastante interesante cómo las plataformas están disponibilizando estas relaciones que hasta ahora estaban un poco olvidadas por el poco tiempo que teníamos, ¿no? Yo creo que en estas semanas también nos vamos a reencontrar con parte de nuestra vida que teníamos un poco olvidada y hasta reconocer a nuestros propios vecinos, ¿no? Por tanto, esta iniciativa también es bonita luego hay varias otras iniciativas que por ejemplo Supervecina que también ayuda disponibiliza a través de la tecnología a ofrecer la ayuda a algún vecino o pedir ayuda y luego los de Tienesal que es una iniciativa que ya viene naciendo desde hace tiempo también ahora están disponibilizando su tecnología y se está trabajando mucho más y se está utilizando mucho más estas aplicaciones y estas plataformas que si bien no han emergido en estas circunstancias se les está dando un poco más de uso y se están dando a conocer de una manera como más exponencial, ¿no? Por otro lado también hay gente que tiene ideas maravillosas, ¿no? Esta me parece muy bonita y me encantaría tenerlo de vecino pero no he tenido la suerte, ¿no? En el cual hay gente que está poniendo frases en los muros de los edificios o películas o conciertos y esto me parece que también es una iniciativa muy bonita entre vecinos, ¿no? Para poder pasar un poco más amenamente este confinamiento que tenemos, ¿no? Después otras iniciativas que han emergido también en estas últimas semanas es por ejemplo Mirarte Otra Vez que es una iniciativa ciudadana para que se puedan disponibilizar de tablets y teléfonos para los hospitales y residencias para que las pacientes que están que no pueden tener ningún tipo de visita que son prácticamente todos puedan comunicarse con sus familiares después otras iniciativas que también están surgiendo un poco más empresariales es Cuando Volvamos que a mí me pareció bastante interesante que es una iniciativa que nos permite ahora empezar a comprar determinados productos o servicios de negocios en este caso es de Madrid esta iniciativa de negocios para cuando todo esto pase es una manera de ayudar al comercio para que pueda superar un poco también este momento que estamos viviendo Luego los que tenéis animales también hay veterinarios solidarios que responden preguntas si ayudan si tenéis algún tipo de problema con vuestros animales y de estas iniciativas hay miles y miles y miles y cada minuto aparecen más o sea fui poniendo las que consideraba que un poco que representaba las maneras de hacer pero existen millones y es muy bonito que cada día aparezcan cada vez más ¿no? Otra iniciativa que también me pareció interesante es Food for Heroes que es una iniciativa que emerge de un grupo de restaurantes madrileños que se encargan de donar y llevar comida a los a los sanitarios en los diferentes hospitales desde aquí también han emergido algunas iniciativas de las diferentes plataformas como Deliveroo Globo y demás que también están disponibilizando de comida para los sanitarios y luego otra de las iniciativas que me parece muy interesante son las que están relacionadas con las personas de cómo en este momento necesitamos estar más acompañados tenemos ciertas necesidades emocionales además de las físicas que es así que ya las estamos cubriendo con nuestros queridos héroes sanitarios que nos están siguiendo todo el tiempo de cómo nos sentimos como estamos pero vamos a necesitar mucha escucha activa mucho cuidado mucho amor entonces aquí están surgiendo algunas iniciativas esta de Suara me la acaban de pasar hace un ratito está recién estrenada Suara es una cooperativa de aquí de Cataluña que se dedica al mundo de los cuidados y han disponibilizado hoy mismo este soporte emocional con tecnología para en abierto luego hay otra iniciativa también que se llama Corona Ayúdame que es una iniciativa de vincular todos aquellos que estén dispuestos a dar apoyo psicológico gratuito por el COVID-19 con aquellas personas que lo necesiten hay muchas iniciativas que están emergiendo a través de WhatsApp y piden psicólogos para un lado para el otro pero bueno también es interesante ver cómo hay algunas iniciativas que tratan de aglutinar toda esa información que va que va surgiendo para que también cuando querramos ir a buscar algo podamos ir a un lugar solo y no marearnos tanto hay más de estas la red solidaria que también es una red en la cual se pone en contacto personas que necesitan conversar y no tiene por qué ser simplemente psicólogos sino personas que necesitan conversar con otras hay adolescentes que están llamando abuelos por teléfono y demás que creo que también son iniciativas que si bien ya estaban surgiendo antes de todo esto en este momento se les está dando mucho más visibilidad y también es interesante ver cómo el emprendimiento social está tomando una fuerza que hasta ahora los que nos gusta y estamos vinculados no veíamos tan evidente algunas empresas también están disponibilizando de voluntariado para ayudar a las personas mayores y bueno y después hay otras iniciativas que también emergen desde las mismas héroes que le llamamos ahora que estamos tan agradecidos y estamos valorando tanto a estos profesionales sanitarios que están dejándose un poco la vida por nosotros no solamente los sanitarios sino todos los personal de soporte administrativo celadores y demás pero esta iniciativa acortando la distancia también lo que nace es de una de las enfermeras de uno de los hospitales que pide que se disponibilicen también de tecnología para poder conectar a los pacientes con sus familiares son ellos mismos los que saben las necesidades que están teniendo dentro de los hospitales son ellos mismos que se transforman en la familia de esa gente que está sola y son ellos mismos los que son capaces de entender qué es lo que esa gente necesita por tanto hay que escucharlos y mucho y buscar la manera de entender qué es lo que necesitan y buscar la manera de resolver no reinventemos mucho la rueda el hospital clinic también ha disponibilizado determinados un correo electrónico para que se puedan enviar cartas de soporte a los pacientes esas mismas cartas son las enfermeras las que se las leen en algunos casos en algunos casos sí que se pueden entrar con determinados dispositivos electrónicos y sí que se puede compartir una videollamada y demás pero en algunos otros no entonces se disponibilizan son de cartas que son las mismas enfermeras con el poco tiempo que tienen que se dedican a leer y aquí hay otra también una médica de Madrid que seguramente ese audio les habrá llegado en el cual también estaba muy agradecida y pedía que se les enviara cartas y ahora están un poco como saturados porque parece ser que somos muy bondadosos y estamos mandando más cartas de lo que ellos son capaces de disponibilizar pero bueno eso también nos hace ver y medir la capacidad que tenemos como seres humanos de solidaridad y en este caso creo que en España tenemos una madera muy buena y tenemos que estar contentos de ello luego iniciativas miles para donar muchísimas yo cada vez que me llevaba una ponía cinco euros me voy a fundir creo que en este mes pero y hasta que uno de mis al ver un colega me compartió esta iniciativa que es un aglutinador de todas las ONGs instituciones y demás que están pidiendo dinero para diferentes para diferentes objetivos entonces sí que hay las más grandes como las de yo me corono y demás que son iniciativas que han sido bastante mediáticas que están y la del hospital del Valdebron también que son dos un hospital muy grande de aquí de Cataluña que son dos iniciativas que son las más digamos más mediáticas porque son las que están haciendo un ensayo clínico para poder identificar con el uso de el reusing no se dice el uso de medicamentos ya existentes para como tratamiento para el COVID-19 y luego también habrá visto miles de iniciativas de grandes personajes donando muchísimo de su dinero para 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 bueno para invertir en la investigación de esta enfermedad de este de este virus creo que nunca en la vida nos habíamos visto tanta tanta bondad en cuanto para la investigación y creo que esto también será un antes y un después otras iniciativas de donación pero sin dinero por ejemplo bueno en este caso la de de Farby Bowl es que compres esto Farby Bowl es una 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 empresa de comida natural y demás y tú puedes comprar el el bowl para un sanitario y ellos se encargan de llevarlos a los hospitales y disponibilizar de esa donación que has hecho y luego está también esta de donar tu energía donar tus baterías externas para llevarlos a los diferentes hospitales para que los pacientes puedan recargar sus teléfonos y demás en este caso también hay algunas discrepancias con respecto no mía sino en general con respecto a este tipo de donaciones porque dicen que no 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 finalmente no se sabe si llega o no pero bueno aquí lo importante es buscar la manera de abrir para que cada uno done y de de acuerdo a sus posibilidades después también hay iniciativas públicas desde el gobierno de Cataluña se solicita y esto está en la página del departamento de salud donaciones de material productos y servicios sanitarios desde el punto de vista particular o de empresa y se solicita también un poco la manera de se puede hacer donaciones también a nivel público en relación a emprendedores no me acabarían nunca las iniciativas que están emergiendo hoy una de las que más me llamó la atención es NANIFAY que es una plataforma de cuidados de niños que como se ha reinventado en esta crisis y ahora como no puede disponizar los canguros a las casas las mismas canguros a través de 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 zoom o una de estas plataformas se ponen a dar clases de pintura y bueno hay una foto muy bonita que no la pude poner pero que ves a cuatro o cinco niños pintando atrás de una pantalla y con su canguro trabajando con ellos de esta manera y es una manera de también ayudar a los padres mientras tienen que teletrabajar y que los niños estén entretenidos de alguna manera y luego otras iniciativas como BrainPop que también es una iniciativa que ya venía que es de contenido para niños y demás que son bastante lúdicas y ayudan a los niños a entender un poco más el tema de lo que estamos viviendo tecnología bueno nos hemos dado cuenta que estas semanas para los que nos dedicamos a tecnología y salud por lo menos que es mi rubro venimos años y años tratando de demostrar que la tecnología es un recurso necesario y disponible y que democratiza y permite el acceso a salud y en lo que no hemos logrado en los últimos 10 años creo que lo hemos logrado en una semana sobre las tecnologías contra el virus nos hemos encontrado muchas iniciativas la app se ve que por entonomasia y perfecta es la que ha sacado Singapur que se llama Trace Together que es una iniciativa pública del gobierno en la cual se traquea de alguna manera a todos los ciudadanos para poder identificar cuáles han sido sus contactos cuáles han sido sus movimientos y un poco tenerlos monitoreados todo el tiempo esto no ha estado exento de discusiones pero han avanzado bien y han sobrepasado de una manera bastante digna todo este problema que estamos teniendo por tanto algo bueno han hecho no solamente Singapur sino China también ha tenido una iniciativa parecida Corea del Sur también y bueno y aquí en España también hemos trabajado sobre esto cada una de las comunidades autónomas de España como sabéis somos 17 18 comunidades autónomas con 17 18 nunca más 17 18 sistemas sanitarios diferentes por tanto una carrera entre las diferentes comunidades a ver quién sacaba la app primero han habido esta la app de Cataluña que se llama Stop COVID-19 que también es un symptom checker o sea nos van traqueando los síntomas que vamos teniendo lo vamos compartiendo una o dos veces al día dependiendo de lo lo responsable que cada uno sea y estamos también geolocalizados por tanto si tuviésemos alguna necesidad el gobierno también sabría en qué estado estamos y cómo ayudarnos la comunidad de Madrid también sacó su propia app y Salud Responde que es la app relacionada a la en estos dos casos tanto Cataluña como Madrid sacaron una aplicación al uso para esta pandemia o sea no eran aplicaciones que ya existían previamente sino que la han disponibilizado ahora para esto en cambio el gobierno de Andalucía que Salud Responde es una aplicación que ellos ya tienen desde hace tiempo en donde piden sus citas sus turnos y demás que ahora también han disponibilizado una parte de esa aplicación para responder un poco a COVID-19 y todo esto no ha estado exento de discusiones y problemáticas no en algún momento nos hemos preguntado dónde están nuestros derechos en relación a nuestros datos quién qué van a hacer con ellos y demás aquí hay un cuestionario que hizo una colega en Twitter cómo nos sentíamos si daríamos permiso para que nos traquearan y prácticamente en estos días todos dijimos que sí está claro que en algunos momentos y yo soy la primera muy defensora de los datos de nuestros datos y el que me conoce un poco junto con alguna de las personas que están aquí también tenemos una iniciativa que es Aluscop que es esta iniciativa de donación de datos para la ciencia y para la investigación que hoy en día tiene más sentido que nunca somos bastante críticos en cuanto al uso y el poder de los datos y en realidad en estos momentos en los cuales todo recurso es necesario también nos repensamos algunas preguntas que teníamos previas por tanto con relación a la tecnología también han surgido muchísimas iniciativas que ya estaban disponibles como Doctiví que es una iniciativa de telemedicina que está disponible de manera gratuita para los centros públicos y privados de salud todas estas tecnologías se han disponibilizado de manera gratuita en estas últimas semanas para que se puedan utilizar allí donde sea necesario tenemos que tener en cuenta de que dependiendo el país en el que estemos en el entorno en el que estemos nuestro nivel de informatización de la salud es diferente y vamos a necesitar de estos recursos para poder llegar a más gente después Humanity Care también es otra iniciativa que está por aquí en Cataluña que también es relacionada con tecnología para seguimiento de pacientes crónicos también se disponibilizó de manera gratuita Karina es un chatbot que te va haciendo respondiendo a tus preguntas relacionadas con COVID hay muchísimos chatbots más hay un chatbot oficial de la Organización Mundial de la Salud a través de WhatsApp que también podéis chusmear o cotillar si queréis y luego también hay otros symptom checkers que se llaman que son tecnología que permite identificar síntomas y en base a esos síntomas te dan un diagnóstico probable no nunca un diagnóstico certero y es Medictor una de las plataformas bastante conocidas aquí que mucho antes de que todo esto empezara ya habían disponibilizado de un symptom checker específico de coronavirus y que también está disponible para que sea utilizado no solamente por los ciudadanos en sí sino por algunas organizaciones que así lo necesitan y de estas iniciativas hay muchísimas muchísimas más solo elegí algunas para demostrar un poco la voluntad de las mismas empresas también de aportar sus recursos para paliar esta situación y no solamente las empresas y los emprendedores y la ciudadanía sino que también los seguros de salud como por ejemplo Sanitas que abrió su tecnología de videoconsulta para ser utilizada también o DKV que DKV tiene una visión bastante social y ha disponibilizado de manera gratuita su app que se llama Quiero Cuidarme Más para que se pueda acceder a un chat médico de manera gratuita no solamente para los usuarios de DKV sino para cualquier usuario cualquier persona puede hacer una consulta a través de esta app y también creo una iniciativa a la par de esto de médicos frente al COVID que se llama que hacen llamamiento a todos aquellos médicos que quieran hacer voluntariado y atender a esta gente que está descargándose la app luego otra de las cosas que creo que también es interesante compartir es en relación a la investigación como les contaba antes aquí estamos en uno de los estudios clínicos que está liderado por un doctor Uriol Michá que es una referencia de epidemiología a nivel mundial que fue el que detectó la cura de la enfermedad del Pian y el doctor Bonaventura Plotek también que es del hospital Can Ruti de aquí de Cataluña que están haciendo este ensayo clínico a contrarreloj que está prácticamente a un 80% financiado y ahora lo que están buscando que también un poco lo pongo esto aquí para comentarles de que están buscando voluntarios para el ensayo clínico entonces si conocéis gente o tanto vosotros o algún familiar o algo que haya pasado la enfermedad sería realmente interesante que si quisiese participar sería una buena oportunidad y bueno y esto es un poco más mi único consejo es quedaros en casa no nos queda otra esta es una imagen de un amigo muy bonita y nada y encantada de ahora escucharlos y por supuesto pensar qué es lo que después de esto nos viene para mí lo que me gustaría es que pintemos un mundo mejor no sé si qué les parece y si les parece que esto es posible bueno muchas gracias muchas muchas gracias Andrea gracias a todas por manteneros activas y activos hasta ahora y nada yo creo bueno teníamos planeado ciertamente lanzaros a que compartáis vuestras preguntas en el chat pero yo ya directamente os animaría a que si alguien de vosotras tuviera alguna reflexión alguna pregunta quisiera añadir alguna cosa más no sé como queráis lo dejamos abierto para que podáis levantar la mano y yo desde aquí os os veo y y hacemos un debate conjuntamente o como lo preferáis ¿quién quiere lanzarse? ¿quién tiene alguna duda? pregunta para Andrea aquí aquí quizás adelante hola bueno primero que nada felicitaciones la verdad que es una tremenda cantidad de información y un poco hoy alcancé a apuntar en el chat y que además tiene un tremendo espacio de inspiración o sea eso te lo agradezco profundamente Andrea al equipo y a The Witcher España que la verdad le han puesto el hombro bastante fuerte a todo esto lo felicito por esa parte la pregunta un poco que salió ahí y que quizás un poquito como sociedad y como ¿qué vamos a ir haciendo? ¿cuáles podrían ser un poco las predicciones que se vislumbra sobre sobre el tema de los datos? sobre cómo por ejemplo acá me he involucrado un poco en temas por ejemplo de frena a la curva un poco ver cómo eso lo podemos implementar y hay muchos voluntarios muchas ganas solo que también a varios nos pasa esto del tema de los datos como nos podemos anticipar un poco a eso que es lo que se vislumbra cuando te referís a anticipar al tema de los datos o sea vale ya creo que entiendo tu pregunta es a la evolución de la enfermedad ¿no? o sea de cómo qué va a pasar esto básicamente no hagáis lo que hicimos nosotros y esto y nosotros no deberíamos de haber hecho lo que hicieron los italianos y así entonces mi consejo a Latinoamérica porque soy de ahí porque me preocupa es tomaroslo en serio esto no es tontería esto es importante y sobre todo no importa las estadísticas creo que lo más importante es tomarse esto en serio con rigor con muchísimo rigor y con mucha responsabilidad vemos que quienes las sociedades que han superado esto de manera rápida y demás han sido porque han tenido cierto cierta rectitud en sus actuaciones ¿no? y han respetado la distancia social han respetado las directrices han respetado han respetado se han respetado y han respetado a los otros entonces yo creo que no no importa mucho los números los números son ¿no? en realidad los números son personas detrás ¿no? entonces al final creo que lo más importante es que cuando mires al lado digas yo no voy a salir porque el que tengo al lado no por mí sino porque tranquilamente yo pueda tener la enfermedad y ser asintomática y haberme paseado por todos lados sin haber pensado en el otro ¿no? hay una gráfica muy bonita que no tuve tiempo de ponerlo pero las pasaré después si quieren en la que muestra muy bien el impacto que tiene que uno se quede en casa ¿no? uno que se queda en casa son miles que se salvan entonces creo que ese es mi único consejo que te puedo que te puedo dar y sobre todo porque lo estamos viviendo ¿no? y creo que la experiencia de quien lo está viviendo es la mejor ¿no? Gracias Julia gracias Andrea yo tengo una pregunta de Arnau que compartió en el chat hace un momento pero yo creo que directamente si quieres Arnau puedes lanzarla tú mismo Hola gracias por darme paso a mi pregunta y yo soy un total desconocedor de este campo pero era ¿en cómo va a influir esta crisis sanitaria en la inversión pública en investigación desarrollo etcétera? yo creo y ahí dime optimista pero quiero pararme en el lado optimista y utópico y no tan distópico yo creo que esto es un aprendizaje para todos para darnos cuenta de que el sistema de sanidad requiere nuestra mayor atención y que nuestros científicos son prácticamente héroes o sea no solamente los sanitarios que están dejándose el cuerpo y la vida delante de toda esta pandemia sino también los científicos que hasta ahora han estado bastante olvidados en cuanto a inversiones y demás yo creo que que vamos a por lo menos espero que esto nos permita aprender de que tenemos que mirar para ese lado el Urión Urión Michá que es este epidemiólogo que les contaba antes que están haciendo el ensayo clínico fue uno de los primeros que empezó a decir esto no es tontería paremos ahora ya y esto y una de las cosas que surgieron frente a ese primer tweet que hizo ese médico un 20 y poco de febrero porque se canceló el evento más grande de tecnología en Barcelona y eso fue y yo me atrevo y me animo a decir gracias a él porque si no hubiese hecho ruido no sé hoy dónde podríamos llegar a estar Gracias Andrea gracias Alguien de vosotras tiene otra intervención otra pregunta aclaración co-creación de contenidos Y si no también aquí es el momento también de esa última slide en la que mostrábamos ese mundo blanco por pintar que tenemos la oportunidad de que somos no sé cuántas personas aquí de poder pensar qué queremos que pase el día después de todo esto los invito también a que me cuenten qué están pensando qué están sintiendo y cómo y cómo veis que podemos avanzar después de esto a tener una una mejor sociedad o no no sé yo soy muy optimista muy utópica lo digo Vanessa levantó la mano y un poco va con lo que acabas de decir ahora Andrea a mí sobre todo lo que me preocupa es cómo es la vuelta qué va a pasar cuando empecemos a salir a la calle va a ser verano va a ser calor con lo que no tendremos tanto riesgo pero en unos meses va a volver el frío no hay vacuna entonces está claro que hábitos comportamientos con la forma de vivir la vamos a tener que cambiar descaradamente ¿no? entonces ahí conoces tú bueno si la gente bueno todas todas estas organizaciones se está empezando a plantear ¿no? el próximo el próximo paso que es muy es clave ahora ahora estamos en la urgencia de hecho yo tengo personal y esto es muy personal ¿eh? tengo la necesidad de pararme sentarme a pensar que va a venir después y un poco con alguna de la gente que está por aquí lo he conversado ¿no? de ir a hacer un un slow ¿no? porque estas últimas semanas han sido reacción 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 ¿no? y acción reacción y acción ¿no? y sin dormir y con mucha información y tratando todo el mundo de poner el hombro para hacer algo aún repitiéndonos y haciendo lo mismo por miles de lugares que eso también creo que es un aprendizaje que yo me llevo también de todas estas últimas semanas hay veces que es mejor quedarse parado y observar y vincular que generar por generar y yo soy muy de hacedora muy de hacer pero hay veces que hay que sentarse un momento y pensar realmente que es lo que un poco capitalizar esto ¿no? entonces seguramente habéis visto estas últimas semanas un montón de memes y chistes y demás de gente súper estresada de todas las cosas que tenemos que hacer en estas dos semanas que sí aplaudir que sí bailar que sí no sé qué que sí no no nos estamos tomando esto como lo tenemos que tomar ¿no? que tal vez es parar y y y pensar ¿no? o sea el mundo se está tomando un respiro los pulmones del mundo se están tomando un respiro nosotros creo que también deberíamos de tomarnos ese respiro y ponernos a pensar qué sociedad queremos después de esto porque esta es una oportunidad si lo vemos como una oportunidad y yo creo que si ese análisis no lo hacemos habremos perdido el tiempo y habremos haber perdido una oportunidad que yo por lo menos con mis 41 años espero no tener que volver a vivir ¿no? entonces me parece que que es una oportunidad ¿no? es una oportunidad y y justamente en este grupo de gente que está por aquí que algunos conozco creo que tenemos esa oportunidad de de pensar qué queremos después me gustaría hacerte una pregunta yo mismo Andrea en en perspectiva de salud todas estas iniciativas que está habiendo ahora de de ejercitarse a domicilio de de compartir recetas de cocinar en casa de cocinar mucho más en casa ahora que antes todos todas en alguna forma en hemos cocinado en casa pero sobre todo hoy en día la gente está siendo muy creativa sobre todo esto se está potenciando de una forma bastante interesante a evaluar el consumo consciente de cercanía producto ecológico o sea todo esto yo lo englobaría dentro de de la prevención ¿no? de salud de ejercitarse cuando uno no lo hacía en casa porque lo está haciendo mi compañera mi compañero de piso porque es la tendencia entonces ¿qué qué papel ¿no? verías en los próximos meses años este rol de autoconcienciarse ¿no? ¿qué impacto tendría lo que estamos sufriendo con la conciencia de uno mismo sobre la salud y sobre la prevención? Yo yo creo que esto y gracias mucho por esa pregunta porque creo que esto es un momento que si paramos realmente a pensar y no lo hacemos por reacción también es un momento como para empezar a cuidarnos desde otro lado nos estamos alfabetizando en cuanto a salud que eso es un tema que hasta ahora no habíamos hecho o sea ahora podemos empezamos a leer o al menos determinados estamentos de la población empieza a leer un poco o te toca de oído y empiezas a entender un poco qué qué es esto cómo te impacta alfabetizarnos un poco creo que esa es una oportunidad también y luego también sí cuidarnos pero y prevenir y promoción pero esto no se puede dejar tanto a la voluntad de la gente sino que tienen que haber políticas que nos ayuden a que esto sea así o sea yo creo que ahora están emergiendo muchas cosas que se han dejado a la voluntad de la gente a la voluntad de los dueños de los pisos a no cobrarte el alquiler la voluntad de las empresas a no apagarte la otra parte de leerte que te están haciendo la voluntad y yo no sé la voluntad tiene fecha de caducidad generalmente entonces tenemos que buscar la manera de cómo esto nos sirve para crear nuevas políticas sanitarias nuevas políticas públicas nuevas nuevas políticas y nuevos modelos de relación nosotros también yo creo que personalmente yo creo que estas dos en tres semanas que llevamos consumiendo de otra manera nos tiene que dejar alguna huesa por lo menos a mí me está dejando no sé pero eso después también depende mucho de todos como colectivo y otra pregunta por si me gustaría que también las 25 personas que estamos aquí pudieran participar pero sí que tenía otra otra pregunta que es en relación a la salud mental habías mencionado todo el aspecto de soporte a las personas que están sufriendo pero todo lo que estamos sufriendo ahora perdón la gente que está sufriendo la enfermedad pero a todas las personas que estamos concinados y concinadas todo este efecto de estar entre cuatro paredes de estar sometidas a la pantalla cuando no estamos durmiendo de estar continuamente consumiendo digital cómo se puede evaluar y qué impactos podría tener al menos porque ya la salud mental la salud mental ya era un problema importante no no esto era lo que menos necesitábamos la salud mental es una de los de las enfermedades con más prevalencia en la población por tanto no es baladí es un tema que tenemos que trabajar mucho que teníamos que trabajar y ahora lo vamos a tener que trabajar mucho más porque lo que viene después de esto es es una sensación diferente entonces tenemos que trabajar mucho y ahí cada uno cada una tiene que buscar sus propios recursos internos como para poder trabajarse durante estas semanas y después cuando salgamos a la calle no tener angustia de salir a la calle porque esto también puede pasar ahí cada una tiene que buscar su recurso y luego sí cuidarnos cuidarnos mucho con a quienes tenemos al lado y y bueno y hasta pasarán un tiempo más hasta que nos podamos hablar y besar pero por lo menos los ojos dicen mucho entonces hasta que no nos podamos tocar una mirada serán como mil palabras es muy romántico lo que estoy diciendo pero sí creo que ahí es eso y sí y sí es una de las cosas que a mí más me preocupa o sea porque al final esas miles de personas que se han ido sin poderse despedir de nadie también es bastante duro para quien se quedó no haber podido despedirse de alguien que uno quiere entonces todas esas cosas van a ser difíciles y ahí es donde tenemos que buscar recursos internos y nos van a tener que ayudar nos van a tener que ayudar desde las organizaciones desde la política pública y demás para que esto lo salgamos adelante bien pero bueno vamos a hablar un poco de arriba que nos quedan muchas semanas todavía entonces buscar la manera de reírnos hay muchísimos memes para reírse y pasársela bien yo lo que me he reído estas últimas semanas no me he reído hacía mucho entonces también es buscar el lado positivo o naif de todo esto guadalupe adelante buenas a todas a todos bueno en realidad lo mío me parece súper interesante andré muchas gracias por la recopilación nos gustaría disculpa nos gustaría verte la cara por eso vale ya va no me no estás acostumbrado a hablar sin mirar a la cara bueno recién andré acabé de comentar ¿venos los ojos? ahí estoy creo que ahí estoy ahí estoy ahí te vemos los ojos bueno los cuatro ojos los cuatro ojos bueno gracias andré te decía te había escrito ahí recién que muy buena la recopilación que hiciste y una cosa que estamos viendo acá no tengo tanto contacto con el mundo educativo pero es algo que está pasando en Sudamérica especialmente en Argentina es que siempre hay como una tensión muy latente entre la privatización de la educación y tenerle mucho miedo a la virtualización de las clases y los contenidos ¿no? que la herramienta la herramienta digital sea un aliado en el método de aprendizaje hoy se están dando cuenta que el gap que está generando esto es enorme porque justamente las escuelas en situaciones de más posibilidad sus estudiantes acceden mucho mejor a la tecnología y los chicos que no en situaciones más vulnerables no entonces hoy hay un descalabro enorme con respecto a esto ¿no? de cómo hacer cómo entregarle a estos chicos están en el Ministerio de Educación de varios países tengo entendido que está corriendo contra el blog para imprimir cartillas y libros educativos que está bien ¿no? porque está muy bien que tomen el tema pero creo que es momento de poner sobre la mesa en determinados contextos lo importante de los formatos virtuales de la herramienta ¿no? primero hablemos de la infraestructura porque eso es de lo más importante que son deudas pendientes muy grandes que tenemos y lo otro es como empezar a picarle un poquito la puerta a estos sectores educativos que están en contra de esta privatización que yo la entiendo que es algo que hay que poner en la mesa de discusión pero entendamos que en momentos como este esto es una herramienta que es una aliada no es un enemigo quiero decir eso porque me preocupa mucho que estoy viendo contra reloj cómo se resuelve este tema y son hoy los chicos de los sectores más vulnerables los que no están pudiendo acceder a la escuela una de las experiencias que guarda en relación a eso yo no conozco mucho el mundo educativo pero sí creo que he visto y me alegra bastante haberlo visto en estas últimas semanas esa rivalidad de lo público privado se dejó de lado y eso me parece que es lo que toca hoy en día en este momento no hay públicos ni privados ni de izquierdas ni de derechas o sea en este momento no debería de haber todo eso y si seguimos perpetuando eso tenemos un problema ¿no? entonces porque y en Latinoamérica está claro las infraestructuras no son las mismas las infraestructuras tecnológicas y sociales son diferentes y claro puede ser mucho más duro de lo que está haciendo aquí ¿no? y de todas maneras a mí Latinoamérica sí que es un entorno que conozco bien y me preocupa pero pero bueno es resiliencia pura y dura ¿no? aquí creíamos que teníamos el mejor sistema sanitario y yo sigo creyendo que lo tenemos creo que tenemos los mejores profesionales sanitarios el sistema lo pusimos en jaque y al pobre lo estamos haciendo sufrir ¿no? entonces creo que el poder está en las personas el poder está en las personas de disponibilizar aquello que haga falta entonces porque eso que estás diciendo vos es una decisión de alguien o de algunos ¿no? entonces es correrse y ponerse en ese en ese lugar ¿no? Andrea Mónica también tenía una intervención espera abro el micro ah no ya está adelante Mónica buenas a ver yo tengo una reflexión porque me pilla de en primera en primera persona y es ahora de golpe y porrazo todos hemos tenido que teletrabajar las personas que han podido hay ciertas profesiones y ciertos puestos de trabajo que no se pueden cubrir teletrabajando es una realidad y esto va a seguir siendo pero hay muchísimas personas que desde casa continuamos dando salida a nuestro trabajo y hay un mito y siempre ha existido un mito a la hora de teletrabajar y en dos días ese mito ha caído la gente está trabajando en sus casas sí que es verdad que la situación es la que estamos ahora intentar hablar de salud mental relacionado con el teletrabajo en el que tú puedas tener un grado de satisfacción diferente porque necesitas estar unas horas en tu casa ya sea para darle cuidados a una persona o porque tú quieres organizar tu día de una manera determinada esa flexibilidad que ahora por necesidad por obligación por imposición se está dando con ese pensamiento de cuando volvamos no podemos volver todos yo trabajo en una oficina donde hay 3.000 personas entonces no podemos volver las 3.000 personas a la oficina todos de golpe ya por un tema de contagio y si me voy a la parte más económica podemos incluso economizar en puestos de trabajo en sitios si se potencia el teletrabajo como cosa a poder hacer cuando retomemos nuestra actividad normal creo que cada uno en donde pueda y yo que trabajo en una compañía grande bastante arcaica en ese sentido aunque nos dediquemos al mundo de la tecnología si me gustaría intentar hacer un cambio y poder facilitar desde mi posición e influenciar a los que mandan al final más que los que mandan los que toman la última decisión el poder flexibilizar que la gente realmente pueda teletrabajar porque eso ayuda también a la salud de las personas aunque parezca un poco tontería pero que la gente pueda tener esa capacidad de poder decidir si puede trabajar unos días en casa o de forma constante creo que debida a la situación podemos darle la vuelta y potenciar ese absolutamente hasta ahora siempre te habían dicho siempre se hizo así bueno mira ahora tenés la gran oportunidad de decirlo durante tres semanas lo hicimos diferente tres semanas las que sean que vayan a hacer o sea eso ya no sirve de excusa y sé de dónde viene Mónica y sé cuál es la historia entonces es ponernos y buscar la manera de conciliar mejor a partir a partir de ahora es conciliar mejor nuestra vida profesional con nuestra vida personal y buscar la manera de hasta ahora la tecnología no era el fin en sí misma y está claro que seguirá siendo así pero es una herramienta que nos ha disponibilizado y nos ha permitido hoy en día seguir entonces diferentes entornos educación los chicos no pueden estudiar online están estudiando los médicos no podían atender o con telemedicina lo están haciendo entonces hasta ahora esas excusas ya no no caben entonces hay que hay que buscar la manera de perpetuar esta experiencia de otra es pasado esto y potenciarla y ordenarla porque esto está claro que ha sido caótico rápido nos hemos sabido adaptar por suerte algunos más otros menos pero a partir de aquí es como ordenamos y seguimos por este camino que lo podemos transitar bien en el pro de la salud siempre con ese pensamiento en el pro de aumentar nuestra salud y nuestra continuación que eso trabajo desde casa también muchos días y soy muy feliz manteniendo esta vertical de salud y teletrabajo creo que Vanessa también quería hacer una aportación yo aquí quería añadir que en mi opinión es un buen momento para que las grandes corporaciones tan verticales y tradicionales se empiecen a dar cuenta de los beneficios de trabajar a distancia y yo creo que cuando todo esto acabe va a pasar va a pasar esto es un punto en que yo vengo del sector del coworking y este tema lo hemos estado fomentando desde hace tiempo y de hecho cada vez más las empresas están descentralizando a sus equipos en diferentes espacios otros en casa porque la gente lo que ha estado pidiendo es no conmutar es poder ir a no trabajar desde casa porque a veces puedes ser improductivo puedes padecer un poco de aislamiento pero el poder ir a un espacio y poder trabajar y ser tú el dueño de tus horarios yo creo que este momento va a ser una oportunidad para que otras grandes empresas se sumen a fomentar el trabajo flexible vaya de hecho en los foros que yo estoy de coworking esto es la oportunidad que a nivel global se está comentando con todos los operadores gracias vanessa creo que de una forma orgánica la conversación está tocando todos los terrenos donde WeShare tiene un pie metido y yo creo que también a esto sigue Luis que creo que también quería hacer una intervención en relación a transformación cultural y la educación así que adelante Luis gracias bueno un saludo a todas a todos desde acá de Chile y claro mi compartir mi sentir sobre estos temas de transformación cultural y educación en el ámbito de la transformación cultural tiene que ver con que estamos en una oportunidad única de ver algo que nunca habíamos visto antes y esto la analogía que mejor he encontrado para iluminar lo que quiero decir es cuando un gusano se transforma en mariposa porque el gusano no sabe en su vivir lo que es el volar hasta que se transforma en mariposa por lo tanto nunca ha visto nunca ha vivido la experiencia de volar hasta que se transforma en algo nuevo que es una mariposa y que tiene que aprender a despegar sus caras para poder volar por lo tanto siempre es una experiencia desde el vivir y esta oportunidad que tenemos con todos los amén de los sufrimientos humanos y los dolores que estamos presenciando nos invita a eso a lo que decía un poco Andrea de parar un poco ¿no es cierto? y reflexionar sentir y pensar en cómo nos podemos transformar y desde la idea de lo humano y viendo lo más a lo educativo tal vez nos hemos centrado mucho como occidente al menos como sociedad del consumo que se centra mucho en el tener en las cosas hacia afuera después en el campo de la gestión a nivel de las organizaciones nos centramos en el hacer en la ejecución y se nos ha olvidado el ser que es la parte ontológica que decir por ejemplo preguntas tales como ¿cuál es el sentido de mi existencia? ¿qué es lo que me hace vivir cada día? en el fondo aprender a vivir aprender a vivir en serio y tal vez eso es lo más importante en educación yo he trabajado en el campo educativo ya 10 años en distintos sectores en el público y en el privado y la pregunta fundamental de esto no es nada nuevo si esto es de de la cardinalidad de los trascendestales del ser de Aristóteles el por qué el qué el para qué el cómo el quién es la pregunta la que invito siempre a reflexionar entonces desde ahí yo dejo el sentir el pensar el emocionar para el vivir en el transformar y eso se hace a través de las preguntas que nos hacen reflexionar como seres humanos y es lo que precisamente estamos haciendo acá y tal vez sí esto implica un poco de sufrimiento dolor que es otro punto ahí digamos que en el fondo yo al menos en mi vivir el sufrimiento lo he vivido como el apego a las cosas que están en mi imaginación los deseos que tengo como expectativas cuando uno cesa esos deseos esos pensamientos que es un poco la lógica del mundo ayurveda o del mundo el budismo tú dejas de sufrir el dolor se padece cuando uno se corta un dedo uno dice yo no quiero sufrir el dolor del dedo simplemente le doy el dedo lo interesante es cuando uno observa ese dolor y lo observa desde el sufrir o lo observa desde el amar es decir yo incluyo y no me niego a ese dolor y lo vivo entonces la transformación yo creo que tiene un poco de eso invitarnos a a no desconocer esa otra parte que nos está diciendo algo potente y que eso es lo que nos hace posible tal vez ver lo que nunca habíamos visto Namaste es 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 tremendamente no tremendamente interesante sobre todo para encontrar el sentido de las cosas y bueno seguramente podríamos estar en este eje debatiendo mucho rato pero sí que es muy interesante todo lo que es la percepción y la conciencia de las necesidades de transformarse invitaría a que sigamos sigamos aportando porque creo que esto está cogiendo una una muy buena dirección igual hasta terminamos al ver sí sí me animaba también a hacer la pregunta acerca de la de la propiedad de estas herramientas es decir como vemos hay un poder brutal de coordinarnos gracias a estas plataformas herramientas mecanismos y hay mucho debate acerca de los datos pero ha emergido también un debate o debe ser una de las preguntas que nos tenemos que hacer a posteriori si las herramientas que usamos también en Barcelona ha habido todo este debate sobre la soberanía tecnológica pues sí en la emergencia y en la urgencia no es el momento pero sí que creo es importante ir cultivando y preparando ese tipo de herramientas para no depender de herramientas como el propio Zoom que hoy hacía uno a broma si se cae el Zoom la gente se para el mundo esta semana o una parte del mundo al menos no sé si ha habido debate o no alrededor de estos temas en estos grupos a mí lo que me llama la atención también es todas esas tecnologías privativas que estas últimas dos semanas tres semanas se han abierto de manera natural porque bueno al final detrás de esas herramientas hay personas entonces esas personas han decidido abrir sus sus tecnologías y disponibilizarlas con qué objetivo no lo sé supongo que luego se lo cobraron a alguien pero pero bueno ya es un paso es un paso y sí que está claro que tenés razón o sea cómo cómo nos enfrentamos porque parece que esto no vamos a vivirlo más veces entonces cómo nos preparamos para que las próximas veces hayamos aprendido de esto y nos hayamos instrumentado para vivirlo un poquito mejor y en eso tienes razón cómo abrimos la tecnología para que sea un bien común interesante quien quien de vosotras le gustaría ir cerrando porque seguramente son las casi las siete y media no sé si Andrea tendría no yo básicamente proponerle seguir craneando como decimos en aquel lado del mundo no estas este día después no esto que pasará después creo que es una oportunidad que no dejemos no deberíamos dejar pasar no y con respecto a mi conocimiento y los que les acabo de contar encantada de seguir conversando mandarme correos ahora si no lo puse me olvidé pero es andrea arroba wisher punto net mandarme correos por cualquier duda o cualquier iniciativa de las que conté y que digas ay me gustaría me entenderé un poco más esto me gustaría participar o lo que sea yo hago de conexión para que para que vincularlos con esa iniciativa que está y por supuesto si conocen más cosas compartirla hay un documento que yo lo empecé haciendo así un poco jugando que estaba poniendo mis notas que ahora están abiertos y pasea por ahí todo el mundo por tanto estaría bueno que si tienen iniciativas o conocimiento de cosas que estén emergiendo en este momento que puedan ser que sean dignas de recordar para cuando todo esto pase buenísimo de que la compartan y poderla compartir con todo el mundo también y bueno y nada más y muchas gracias y encantada estar aquí antes de que nos dispersemos y vayamos a hacer la cena o la comida si está en Latinoamérica me gustaría terminar diciendo que Vanessa ha compartido un link de un docs básicamente es un pequeño formulario que hemos compartido pues para esas personas que no están familiarizadas con WeShare o no están al menos no lo conocen con más profundidad pues allá nos pueden dejar los datos nada es un nombre apellido y un correo electrónico y pues también pues para facilitar el contenido que de una forma excelente Andrea ha compartido con nosotras hoy y nada a ver hay un mensaje chat no sé si es alguna última pregunta no he sido yo que he vuelto a compartir ah de acuerdo no pensé que no me vaya a saltar ahora no para que esté malo el link está allí genial genial y nada yo creo que como está pasando últimamente en todos los entornos me gustaría hacer una una foto grupal así que esas personas que peinarse por favor peinarse para salir bien bonitos en la foto gracias Andrea es verdad a sordia moja no 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 le funciona ay no y Bryce perdón Bryce interesante Cora Rosario Marcela Carla igual igual hacen como yo también he hecho una otra sesión de dejarlo como rayo de fondo ir a hacer otras tareas pero si no os importa me gustaría veros sácalo sácalo así da igual Leo nada pues entonces tres dos uno hecha pues nada volverá a agradecer la presencia de todas y todos y desearos por favor de que estéis bien de que estéis bien físicamente de que os mantengáis firmes y fuertes porque así es cuando se salen mejor las cosas y nada manteneros en beta que es como estamos todos los de la comunidad Wisher y un abrazo a todas adiós gracias un abrazo adiós un abrazo y un abrazo y un abrazo